Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Margarita Pruens-Rigo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero todavía en la bancada azul? Palma, año 2015. Una joven de 19 años conoce a un chico a través de la red social Badoo. Siguiendo sus instrucciones queda con él en su domicilio. Se da cuenta que no es el chico de las fotos y le pide que se vaya. Semanas más tarde, con otro perfil falso en la misma red, el hombre vuelve y la viola. No era la primera vez que utilizaba este método. Es el conocido como el violador de Badoo y, gracias a su ley, la semana pasada vio rebajada su condena. Lunes, Zamora. Rebaja de dos años a un padre que violó de manera reiterada a sus dos hijas, entre los 12 y los 18 años y entre los 7 y los 9. Una de ellas con discapacidad. Y así hasta 108 revisiones de condena. 19 rebajas solo el lunes. El pasado viernes, 22 rebajas. Hay beneficiados en 16 comunidades autónomas. Y hasta 16 condenados han sido ya escarcelados. ¿De verdad, señora ministra, que esta ley no está mal hecha y no debe corregirse? ¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma responsabilidad por algo? Señora ministra de Igualdad. Señoría, muchas gracias. Esta ley permite, por primera vez, proteger a todas las víctimas de violencias sexuales, las que denuncian y las que denuncian... ¡Silencio, por favor! Sé que a ustedes les cuesta un poco entenderlo, pero ¿quién es el que decide en un Estado de Derecho si una ley tiene que ser reformada? ¿Usted, señora Proenz, el Partido Popular o el Poder Legislativo? Señora Proenz. En resumen, señora Montero, usted no va a corregir la ley. Y si no va a corregir la ley es porque usted cree que es acertada. Y si usted cree que es acertada y no hace falta corregirla, es por lo que ignoró a todos los que le advirtieron que eso pasaría. Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular, asociaciones de jueces y fiscales, la Asociación de Juristas Temis. Y si usted no les hizo caso y no quiere corregirla, ¿es porque la ley ha conseguido el objetivo que realmente usted perseguía? Así pues, ya tenemos el para qué aprobó esta ley que no quiere corregir. Ahora, miles de ciudadanos nos preguntamos por qué. ¿Por qué provocar tanto dolor a las víctimas y a sus familias? Usted que venía a regenerar la vida política y a dirigir un ministerio feminista, ha acabado premiando a malversadores y dejando a la calle a delincuentes sexuales. Y no, aquí lo único machista es su ley, señora ministra. Y el toque se lo tienen que dar a usted para que dimita. Dimita, señora Montero. No porque se lo pide el Partido Popular. No porque se lo pide el movimiento feminista en las calles. Dimita por respeto a las víctimas y dimita por dignidad. Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Mire, señora Proenza, a juicio del Partido Popular, todas las leyes feministas están mal. Después, ustedes montan unas jornadas, como el viernes pasado, sobre la ley trans. Y descubrimos que el problema no es que la ley esté mal hecha, sino que ustedes traen aquí a esta cámara a personas a decir que las personas trans son enfermas y que las personas LGTBI no están bien. Es decir, que el problema no es que la ley esté mal hecha, sino que a ustedes las leyes feministas no les gustan. Y han traído a esta cámara una propuesta de reforma penal de la ley solo si es sí, que no dice nada de las medidas integrales de protección a las víctimas de reparación, de prevención, de detección precoz, de atención integral. Que no cuenta con el aval de ningún experto y que, oh sorpresa, lo que hace es recuperar el esquema basado en la violencia y la intimidación. Un esquema del que todos los organismos internacionales nos piden que huyamos, porque, como dice Adela Asúa, supone un calvario probatorio que termina por producir una doble victimización en la mujer que no se hubiera resistido lo suficiente. Y para rematar, ustedes en esa propuesta bajan las penas para las víctimas entre 16 y 18 años y no meten transitoria. Así que, señoría, un poco de respeto. Cuando en el año 2004 se aprobó la ley de violencia de género, en sus primeros años de aplicación, la ley tuvo 187 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los propios tribunales. Por tanto, muchas mujeres centenares que veían paralizados sus procesos en los tribunales. Aumentaron un 158% los sobreseguimientos. Mujeres que no recibían la respuesta adecuada del Estado. Porque cuando hay un cambio penal profundo siempre hay un momento de transición. Pero 18 años después nadie duda de que esa ley es un avance incuestionable, democrático, incuestionable, que nos permite proteger mejor a las mujeres. La ley del solo sí es sí hace eso. Por primera vez, permitir que el Estado pueda proteger de forma eficaz a todas las mujeres que tengan psicóloga especializada, trabajadora social, asesoramiento jurídico gratuito, que sus muestras se puedan recoger y todo sin necesidad de poner denuncia. Quiero recordar a todas las mujeres que el 016 funciona para todas las víctimas y 24 horas. Muchas gracias, señora ministra. Gracias.